Divagando a través del tiempo y travesías urbanas México DSS Te saluda Hoy aquí en el camellón de Zaragoza Frente a lo que es el faro de oriente Ahí vemos el faro de oriente Y pues hoy es miércoles 8 de febrero del 2023 Así que hay tianguis y hay un desmán en la lateral de tráfico Les voy a mostrar como quedó Las áreas de barras de Calistenia Aquí en la Zaragoza Ya quedaron habilitados los carriles El pasillo para venir a trotar Ojalá y mantengamos en buen estado estas barras Que vean, están excelsas, están completas, están muy chingonas Estas son las primeras de Acatitla hacia Peñón Y las otras están exactamente en metro Peñón Viejo Unos metros antes Travesías urbanas México DSS Recorriendo el corredor ecológico El día de hoy Ya incluso ahí la gente No importando la hora que es Anda trotando Pues es chido, ¿no? Hacer deporte en cualquier horario Está padre Vemos la gente de la faena De jardines y parques de la Ciudad de México En su receso Es chido venir a caminar Para sanear la mente Pues ya está habilitado Para que vengas a correr en la bici de montaña Porque en la de pista la verdad no te recomiendo Ya que hay gravilla Quedó bien chingón Así luce el espacio El andador Ecológico De aquí de la avenida Ignacio Zaragoza De lo que es Metro Santa Marta Hacia Lo que es Metro Peñón Viejo De Oriente a Poniente Vean, están terminando Bueno, aquí Ya terminando por el lado aquí Ponen esas áreas Restringidas Con esas Cintas Para que Cuiden el pasto Porque como ahorita con los críos Se ha estado quemando Y si pasa la gente ahí Le dan toda la mar Entonces por eso Para que no anden ahí pisándole Yo vengo caminando Desde por allá del Metro Santa Marta Rumbo hacia Metro Peñón Viejo Es bueno caminar Te mantiene ocupado Pensando En otras cosas Quedó chingón Y ya de noche se debe ver bien aquí Ahí están sus luminarias también Se debe ver bien iluminado Dale like Comparte Suscríbete Andador Ecológico Zaragoza El día de hoy Ahí está el tianguis Y el salado El día de hoy Miércoles 8 de Febrero del 2023 Dale like Comparte Suscríbete Y ahorita está en el calorcito Pero en la mañana está ideal aquí Para venir a A caminar La neta quedó De lujo De lujo Ojalá Lo cuiden Esa es una carpita de seguridad Debe de estar ahí el policía Pero ha de estar Ha de haber ido a la tienda Así Así cuidan Nada más darle chance Pues también es ser humano Yo no traigo nada en contra De los Cuerpos policíacos Pero la neta Los admiro Porque es pesadito Andar cuidando Y estar todo el día 12 por 12 24 por 24 La neta es mi Mi admiración Y ahí siguen poniendo La doquín Vean Pues hasta aquí este video Vamos a meternos al tianguis Del salado A ver que agarramos Porque vengo caminando De por allá No encontré nada A ver si por aquí Encuentro algo chido Travesías urbanas México de SS Denle like Comparte Suscríbete El divino Entre paréntesis El sangre suicida Vamos a cruzar la lateral De esta avenida Ahí vemos la vía alta Quedó chingón Muy chingón Lo que es el andador Ecológico Y ese puente También es el nuevo Recuerden No sé si conozcan por aquí Pero Estaba uno que era Cóncavo O Corbeado Y ahora Ese es el nuevo Que ya hay hasta comerse Allá arriba El mexicano Le busca Y eso es bueno Chulada Así nomás Y hasta donde tope